Este dos mil veinticuatro febrero te regala un día más para celebrar y ganar con Superastro. Autoriza con juegos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al sorteo del Chontico Millonario, gané tempranito, cobre rapidito. Hoy nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chontico Millonario, mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número cinco. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número cuatro. Vamos por la tercera balota, es la número cero. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta tarde es la número repite cero cincuenta y cuatro cero cero es el Chontico Millonario para hoy jueves primero de febrero de dos mil veinticuatro. Felicitaciones a nuestro. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en el resultado punto com punto co.